Así piensa Freddy Bermúdez, uno de los afectados por la construcción de la represa de Río Grande. Que se firme un contrato donde las autoridades se comprometan, que no se los engañen como las represas anteriores que se dijeron de palabras muchas cosas y hasta a la vez tienen una vía. Otro afectado, Walter Andrade Cedeño, agrega. Estamos comprometidos con un proyecto que beneficia mucho al cantón, al pueblo de Chone. Colón Hidalgo, también afectado por esta construcción, afirma. Siempre he estado dispuesto cuando los beneficios se dan en favor colectivo, en favor de una población, en favor de una comunidad que necesita, grito, un control de inundaciones. Así marcha el propósito múltiple que para Chone representa desarrollo. Que Río Grande también está de acuerdo en la obra porque es una necesidad, ya no es un capricho. Secretaría Nacional del Agua, Gobierno Municipal de Chone, Ítalo Colamarco, Alcalde.